Nadie como tú me lleva al borde de la desesperación Nadie como tú me lleva a la cúspide de la pasión Nadie como tú me hace sentir que estoy loca Nadie me arranca de la boca los besos como tú Cada vez que tú te acercas a mi oído y murmuras un te amo despacito Se me eriza la piel y no encuentro qué hacer para que te quedes siempre a mi ladito Se me eriza la piel y no encuentro qué hacer para hacerte entender Si me encarcelas en el centro de tus brazos en mi corazón se juntan los pedazos Y parece real todo lo que me das hasta que llega el momento de alejarnos Y parece real todo lo que me das no te vayas jamás Nadie como tú me lleva al borde de la desesperación Nadie como tú me lleva a la cúspide de la pasión Nadie como tú me hace sentir que estoy loca Nadie me arranca de la boca los besos como tú Yo me entrego, tú te engañas, juras que esto se te olvidará mañana Pero puedo advertir lo que te hago sentir Ese fuego que recorre tus entrañas Puedo advertir lo que te hago sentir Deja ya de fingir Sigues jugando un juego de azar Vienes a amarme y luego te vas Siempre me va de si quiero hablar, no entiendo Sigues jugando un juego de azar Vienes a amarme y luego te vas Dime qué buscas, quiero intentar ser tu cielo Nadie como tú me lleva al borde de la desesperación Nadie como tú me lleva a la cúspide de la pasión Nadie como tú me hace sentir que estoy loca Nadie me arranca de la boca los besos como tú Nadie como tú me lleva al borde de la desesperación Nadie como tú me lleva a la cúspide de la pasión Nadie como tú me hace sentir que estoy loca Nadie me arranca de la boca los besos como tú Nadie me arranca de la boca los besos como tú Nadie me arranca de la boca los besos como tú Nadie me arranca de la boca los besos como tú Nadie me arranca de la boca los besos como tú Nadie me arranca de la boca los besos como tú